como les dije hemos trabajado ayer y otros días hemos trabajado han hecho sus tarjetas para que la madre en forma creativa han jugado con textos instructivos con los puntos cardinales en función a los videos que hemos visto cómo uno se puede desplazar y luego nosotros lo hemos puesto en práctica ubicándose hacia el norte hacia el sur dos pasos hemos visto también cómo reaccionan nuestros familiares cómo reaccionan nuestros familiares algunos se estiran están un poco aburridos otros no saben qué hacer otras personas se desesperan se estresan ¿verdad? les ha pasado ¿cierto? ¿cierto? y otros que han hecho se han podido jugar más entretenidos en equipo las mamás todos se han hecho por ejemplo vamos a hacer cachangas todos se han podido ayudar en la sal se han estado apoyando ¿verdad? pero hoy día chicos tenemos una clase que tiene relación con esto si bien es cierto ayer hemos hecho una actividad de comunicación que han planificado y han escrito dos actividades que pueden ser deportivas o lúdicas lúdicas ¿cierto? y artísticas en el cual ustedes han argumentado por qué esas actividades le permiten que su familia se una más ¿verdad? que se fortalezcan esos vínculos de responsabilidad de amor de cariño de respeto de compartir un momento de alegría que nos funcionará ¿verdad? hoy día en función a eso vamos a y han hecho una relación ¿no es cierto? ¿qué otras actividades han hecho? porque dos nomás no han hecho han hecho varias por ejemplo han puesto la botella borracha ¿cierto? pueden haber jugado este pulvito ¿cierto? hoy día de toda esa relación que hemos hecho y que han hecho una lista ¿verdad? una de esas vamos a escoger una de esas vamos a escoger y vamos a hacer un texto instructivo ¿verdad? ahora sí vamos a hacer de todas esas relaciones que hemos vivido en la pandemia especialmente de la clase de ayer pero pueden coger de ahí o de las otras clases de actividades que ustedes han hecho bailar lo que sea ¿verdad? vamos a escoger una de esas actividades y vamos a hacer un texto instructivo ¿cómo ha sido ese juego de ustedes? por ejemplo si han jugado por ejemplo con la música hemos jugado con la música ¿no es cierto? y han bailado con la silla y han ido sacando la silla y eso por ejemplo primero que hemos hecho la música segunda hemos dado hemos dicho que pierden hemos puesto cuántas sillas terceros y así van a ser su texto instructivo entonces nuestra clase hoy día es planificamos una propuesta divertida y vamos a ver y ustedes me van a decir pero como vamos a ser indígenas no lo entendemos vamos a ver acá ¿qué pasos deben seguir para lograr el propósito de esta actividad? planificamos una propuesta instructiva ¿qué pasos van a seguir? planificar es un plan es organizarnos ver cómo vamos a hacer es como cuando su mamá se va al mercado y planifica mentalmente ay me voy a portar calle compro esto y me voy a ir otro y así planifican todo lo que van a hacer ustedes van a planificar ¿qué juego van a escoger? ustedes de toda la relación que hicieron ayer van a escoger uno de ellos esa va a ser su propuesta por ejemplo jugar mata gente por toda la familia ustedes se hayan puesto vamos a poner mata gente esa esa palabra ese juego mata gente va a ser su propuesta que es un juego en este caso ¿verdad? y esto que no es cierto que eso les va a permitir a mejorar su competencia familiar uno de esos lo van a escoger chicos ¿qué van a hacer? luego acá van a observar esto de acá van a observar distintos carteles esos carteles ¿por qué? porque ese texto instructivo ustedes lo van a hacer en un cartel ¿ya chicos? ya de todo lo que hicieron ayer uno de esos van a escoger en su lista esa va a ser su propuesta que puede ser un juego o una actividad artística y lo van a poner en una hoja de papel y va a ser su cartel esa hoja de papel miren lo pueden decorar ya chicos pueden decorar ahí van a escribir su juego o su propuesta que van a escoger ya es para observar esos carteles observar distintos carteles para que tomen para que los tomes como ejemplos al elaborar el tuyo al elaborar su cartel luego van a conversar con un familiar sobre los anuncios con un familiar y los anuncios comenzarán no profesor eso le quería decir que los anuncios comenzarán en cinco minutos los anuncios comenzarán en cinco minutos cuando tendrán el tiempo oye esto de acá está mal oye ahí está mal conversar con un familiar mira está el mismo sistema es equivocado la cuenta chicos ya eso déjalo allá y finalmente ustedes van a conversar para qué para hacer esto de acá miren chicos van a conversar para hacer esta parte de acá profesor ya chicos esa es la tarea tres que podrían hacer juntos después que termine la emergencia sanitaria ya finalmente ustedes van a lo voy a explicar porque aquí está mal van a conversar en familia aquí está conversar con un familiar cuando termine el tiempo de emergencia sanitaria por ejemplo yo que diría yo cuando termine la emergencia sanitaria me voy a ir a la playa todo el día a echarme al sol para estar libre puede ser eso o no ¿verdad? ya entonces eso puede ser esa es esa parte la última parte ¿me entienden chicos? ¿si lo entendieron ahí chicos? vamos a ver sí ya entonces vuelvo a repetir planificamos una propuesta divertida ustedes van a planificar por ejemplo ¿qué es planificar? es orientarme ¿cómo voy a hacer? va a escoger un juego o una actividad de ayer que hicieron en su lista ¿verdad? apúrate pues chicos voy a terminar yo también voy a ver cómo me voy a quedar ya entonces vuelvo a repetir durante esta experiencia de aprendizaje ha significado cambios producidos en familia acá están los cambios ¿verdad? cómo se han comportado cómo se han sentido y las emociones ¿no es cierto? lo cambios es porque ustedes se han puesto a hacer otras cosas cómo han reaccionado acá están con alegría pero ahora a partir de a partir de esto de que aquí han hecho estas actividades ¿no es cierto? ustedes van a proponer un juego o una actividad un juego o una actividad lúdica que es lo mismo o una actividad artística ¿no es cierto? las actividades recreativas se les da por ejemplo por ejemplo cuando juegan a la silla se ponen música y van sacando una silla ¿verdad? ¿cierto? ¿ya? a partir de ello van a elaborar una propuesta que tiene como finalidad mejorar la convivencia familiar o sea esa propuesta que ustedes van a hacer les va a permitir mejorar esa propuesta que ustedes van a escoger ustedes lo van a escoger porque les va a permitir mejorar su convivencia familiar porque saben por ejemplo que esa actividad los unió más a todos les permitió que ustedes se sientan más en francia mejorar ese juego que ustedes van a escoger les va a permitir mejorar su convivencia familiar por eso ¿ya chicos? es esta lo que van a hacer ustedes esta propuesta para que mejore su convivencia familiar familiar vamos a ver entonces nuestra propuesta chicos es de planificar una propuesta de juegos y actividades artísticas compartidas en familia es decir que esta propuesta es para que toda su familia se integre y juegue participe a eso a eso está referido a eso está referido ¿ya chicos? ¿correcto? a eso está referido ¿para qué lo voy a hacer mi propuesta? para que toda la familia conviva mucho mejor entienda mucho mejor ¿ya? y lo vamos a hacer en tres pasos uno vamos a planificar cómo lo vamos a hacer segundo paso ¿qué vamos a hacer? vamos a observar el cartel ¿ya? tercer paso van a hacer la tarea van a hacer su cartel aquí hay un ejemplo acá y tercera tarea tarea uno tarea dos ¿no? es cierto para hacer el cartel y la tarea tres es la parte final pero para hacer la tarea tenemos tres pasos primero planificamos luego vamos a observar ¿no? es cierto y tercero vamos a revisar ¿y para qué se observa? para que nosotros podamos hacer algo similar a nosotros vamos a escribir nuestro cartel observar y escribir nuestro cartel ¿ya chicos? ¿hablen? ¿quién quiere hablar? pero es solo una pregunta dime esa esa carta que usted mostró ahí vamos a hacer una igualidad cartel el cartel sí este es un ejemplo este ya pero vamos a hacer casi un igualito no puede ser similar pero no porque ya no sería ya no sería copiar ¿no es cierto? acá yo eche el ejemplo ¿me están entendiendo? ¿ya? vamos a ver voy a explicar acá entonces vamos a planificar por ejemplo planificar viene de plan ¿y qué es un plan? acá también chicos lean ¿qué dice? planificar es hacer un plan es programar preparar organizar algo para que nos salga bien por ejemplo cuando su mamá ustedes van a la playa planifican programan y preparan ¿qué hacen? planifican que van a cocinar van a llevar las pelotas que van a ir a que van a regresar eso es planificar nosotros vamos a planificar para hacer nuestro cartel ¿cómo lo vamos a hacer? ¿qué vamos a escribir? ¿qué figura vamos a usar? y debe tener un título porque todo lo que ustedes hacen tiene un título por ejemplo el título sería vamos a la playa ahí se realizan todos ¿verdad? si sumamos al mercado a comprar el título sería mentalmente lo cierto sería que compres al mercado si ustedes van a a ver un libro pueden sentir el título del libro ahí está enciclopedia libro de cocina pero todo tiene un título ¿no es cierto? para tener una referencia ¿verdad? entonces vamos a ver acá está el niño pensando porque vamos a planificar cómo lo va a trabajar y dice ¿para qué escribiré una propuesta de pruebas y necesidades recreativas? ¿para qué escribiré? para compartir en familia ¿por qué? porque ¿qué es lo que se busca? mejorar la convivencia familia ¿verdad? este es un ejemplo ustedes pueden poner otro ejemplo acá no se olviden ustedes pueden poner este es el ejemplo que yo he hecho no es para que lo copien pero ustedes lo pueden poner pueden variarlo pero no pueden copiarlo ya no sería tarea no habría un proceso cognitivo un esfuerzo mental ¿verdad? ¿para quién le escribiré mi propuesta? ¿para quién le escribiré? vamos a preguntar Antonio ¿tú qué piensas? ¿para quién le escribirás esta propuesta? de actividad ¿para quién le escribirás? Antonio los escribiré para ¿para quién antes de hablar? para mis hermanos para que ellos sepan ¿no es cierto? para que ellos sepan de qué se trata lo que van a hacer su propuesta es un texto instructivo para que realicen un juego ¿verdad? entonces ¿para quién le escribiré mi propuesta? para que mis primos mis familiares mis hermanos mi mamá sepan cómo es el juego ¿verdad? porque es una propuesta cuando hacen una propuesta hay que jugar pulvito y a ver ¿cómo hacemos? arquero jugador no arquero jugador ¿no es cierto? o el arquero no mete gol algo así esa es esa es la propuesta para que sepan cómo qué van a hacer en actividad lúdica o en el juego o en el baile ¿me entiendes? ¿para quién se escriben mi propuesta? para que ellos sepan cómo vamos a jugar cómo vamos a bailar ¿verdad? para que sepan las reglas las reglas del juego por ejemplo ¿verdad? a mis primos para que sepan las reglas del juego a mis hermanos ¿con qué información cuento para elaborar mi propuesta? ¿con qué información cuento? con su tarjeta que hicieron para la madre con este juego norte sur este oeste ¿con qué más cuentan? con estas actividades que hicieron anteriormente ¿verdad? todas las actividades que han hecho ustedes han hecho ya dos nada más y las han argumentado dos pero han hecho después una relación y de esa relación ustedes pueden coger una de esas actividades o juegos y a ese de ahí le van a hacer los pasos como han jugado es decir un texto instructivo a recibir los pasos de repente ustedes dirán de todas las actividades que hemos hecho un día nos pusimos a cocinar entonces ustedes podrán como su actividad cocinando cocinando todos ¿no es cierto? y podrán como acá se pondrán entonces ¿para qué escribir la propuesta? para compartir para participar todos en mi familia participar porque todos van a ayudar a cocinar ¿para quién escribir mi propuesta? para mi hermana mi papá mi mamá que van a ayudar a cocinar ¿se dan cuenta chicos? ¿con qué información cuento para elaborar mi propuesta? con las actividades que hemos hecho durante la pandemia con una de las actividades que hemos hecho durante la pandemia ¿ya chicos? ¿se está entendiendo? entonces miren acá miren acá esto lo hemos visto la vez pasada Piedrina me parece que se llama ¿verdad? ella ha reconocido que su propuesta debe incluir instrucciones claro cuando ustedes han cocinado ese día algunos que han hecho han hecho instrucciones y ahí tú echas el agua tú amasas la harina se van a hacer cachangas ¿no es cierto? la mamá va friendo y el papá va haciendo las bolitas por ejemplo ¿no es cierto? se reparten el trabajo ¿verdad? entonces ¿qué dice Piedrina? vamos se lo voy a ampliar acá a ver se puede leer dice el niño ¿qué dice? hola Piedrina ¿cómo harás tu propuesta? ¿no es cierto? de la cacería mi propuesta debe incluir instrucciones que orienten sobre cómo practicar las actividades recreativas seleccionadas ella ha seleccionado una tiene que tener instrucciones no es que voy a jugar y al final no, no, no es que así no es el juego no, no, no así no muchas veces a la cachanga no se ponen de acuerdo ¿no es cierto? parece es organizarse voy a presentarla de una forma original y atractiva en un cartel por ejemplo esta niña piensa que lo puede hacer así adornarlo ya entonces mira lo que dice acá ella ha reconocido que su propuesta debe incluir instrucciones y hacerlo en forma recreativa le gustaría le gustaría presentarla de forma original y atractiva para que todo para que llame la atención como una portada si no es bonito no llama la atención ¿qué debe tener en cuenta para elaborarla? y tú ¿qué presentarás como propuesta de jueves? ¿te animas a presentarla también en tu cartel? ojo que aquí lo voy a señalar miren lo que debe tener miren lo que debe tener chicos voy a hacer un cuadradito no por ya ¿qué? el contexto hay que enfatizar ay hijo muy bien miren ¿qué debe tener su propuesta de ustedes? ¿qué debe tener su propuesta de ustedes? lo que está enfatizando acá la niña ¿verdad? debe de tener miren acá esto de acá no se olviden ya debe tener instrucciones ¿verdad chicos? debe no se olviden que debe tener instrucciones porque ayer no hemos hecho hasta ahora no hemos hecho instrucciones ahora vamos a hacer instrucciones de lo que realizamos con nuestra familia durante la durante la parte ahora sí ya terminamos la parte de la planificación ¿qué es lo que voy a hacer? ¿cómo voy a hacer? ¿para qué voy a hacer? ¿qué debe de tener mi cartel? ¿no es cierto? planificamos una propuesta divertida esa propuesta que es un cartel ¿qué debe de tener? ya sabemos ahora vamos a observar el cartel para poder escribir nosotros ¿me entiende? vamos a textualizar a escribir un texto vamos a considerarlo vamos a ver voy a reducirlo para que lo vean acá chicos miren tiene un título acá está vamos a hacerlo más chiquito para que lo vean todos miren acá hay dos carteles uno y dos las actividades recreativas y artísticas de la familia que es su título que ha puesto mis actividades junto a mi familia yo lo había dicho cocinando con mi familia por ejemplo ¿qué ha dicho acá? Miguel ¿qué dice acá? lo voy a poner lo voy a ampliar Pepito Pepito ¿qué hacía acá? Cecilia mira a ver Miguel cantaba María acá otro ve acá no se entiende no pero ahí se saltaba soga aquí se limpiaban ayudaban a limpiar la casa miren un día de la semana seguramente que toditos se han puesto a limpiar la casa a sacudirla ¿verdad? no es cierto ahora acá y si ustedes se dan cuenta tiene fotos imágenes acá también tiene imágenes esas teorías de familia instrucciones ¿qué han hecho acá? cantar ¿qué han hecho? ah ya primero cantaba mi mamá luego cantábamos el resto del coro cantábamos la canción y equipo finalmente todos cantábamos juntos ¿verdad? pintar miren lo que dice primero ¿qué han hecho? limpiaban la pared segundo lo secaban tercero la pintura ya o puedes dibujar saltar soga es otro y su texto instructivo ¿cuáles son las reglas? saltaba primero el más pequeño segundo también el que se trabajaba con la soga los pies bueno y así ¿me están entendiendo chicos? son modelos de texto instructivo y aquí yo les he propuesto el cartel miren lo que dice acá ¿cómo ves? este es el cartel que ustedes van a desarrollar ¿qué le falta acá? chicos el título ¿cuál se le ha puesto el sitio de interrogación? porque ustedes no van a poner el título ¿qué les falta acá también? miren acá ¿qué les falta? instrucciones las imágenes porque yo no sé qué van a hacer ustedes ¿no es cierto? y aquí está el texto instructivo miren lo que dice acá miren el texto instructivo lo que dice acá miren que tiene el nombre de su juego de ustedes por ejemplo yo pondría cocinando con mi familia o acá no acá el título le pondría acá arriba miren acá lo que diría a ver las actividades de mi familia ojo entreteniéndonos en familia tal ¿no es cierto? y acá ¿qué pondría acá abajo? pondría por ejemplo cocinando con mi familia porque no se alimenta a hacer juego ¿verdad? ¿qué materiales han utilizado? ¿qué han hecho? a ver materiales tazas instrucciones primero papá ayudaba a hacer tal cosa mi hermano tal cosa sí no quiero las instrucciones de un plato si van a hacer por ejemplo cachangas no va a ponerte harina esos materiales ¿qué van a hacer? ya pondrán harina los platos todo lo que se necesita ¿verdad? en instrucciones no van a poner primero la cachanga eso no ¿qué van a poner ahí? primero pondrán mamá orienta cómo vamos a trabajar segundo mi hermano hace las bolitas de las harinas tercero papá extiende las cachangas algo así ¿me entienden? las instrucciones de lo que van a hacer ustedes cómo se han repartido el trabajo apoyándose en familia si me están entendiendo chicos supongamos que van a hacer un juego acá ¿cuál va a ser el juego? por ejemplo jugamos mata gente acá es las actividades de mi familia pero acá el juego va a ser mata gente ¿no es cierto? ¿qué materiales utilizamos? utilizamos pelota nada más instrucciones por ejemplo van a poner ahí o pueden poner mi papá y mi mamá se ponían a matar a matarnos nosotros cuando hay el juego cada uno debe tirar dos o tres veces segundo nosotros corremos y tenemos tres vidas ¿verdad? y así lo han ponido ¿me están entendiendo chicos? ¿verdad? entonces ¿cómo ves? como ven ustedes este va a ser el cartel que ustedes van a desarrollar y estos solamente son ejemplos si ustedes le ponen le pegan algo a los costados le hacen dibujitos acá alrededor del cartel ¿no es cierto? y si ustedes van a agarrar y se va a acabar si se acaba chicos entonces acá podrán dibujar ustedes que están jugando mata gente acá están las chagas o los cuatro juntos ¿no es cierto? como así acabe como acá puede ser están cocinando ¿no es cierto? muy bien entonces como podrán ver en este cartel tienen que tener instrucciones ¿se dan cuenta chicos? de cada juego cada actividad ¿y qué es un cartel entonces? chicos me dirán ¿qué es un cartel? es un medio útil es algo que nos sirve que es interesante para comunicar información que tiene textos e imágenes ¿verdad? ese es un cartel cuando ustedes ven el cartel de Keiko Fujimori por ejemplo o de Pedro Castillo lo ven que tiene textos e imágenes y tiene un título ¿o no? igualito este cartel chicos pero ahora estamos hablando de nosotros o de ellos ¿verdad? a ver entonces ahora estas son las orientaciones en el siguiente momento de la experiencia tenemos orientaciones estas son las orientaciones las que les he dado ¿no es cierto? entonces ya saben van a escribir ustedes su cartel ¿ya tienen idea cómo va a ser su cartel? ¿no es cierto? sí ahora vamos a reflexionar miren esta cabeza que está pensando acá ¿para qué te ha servido planificar para qué planificar la elaboración de tu cartel con la propuesta de todos ¿para qué me va a servir hacer este cartel chicos? ¿para qué me va a servir? ¿para qué me va a servir? para mejorar la convivencia FAMI eso es lo que se busca porque va a seguir la cuarentena ¿sabes? ¿qué podría pasar si no lo planificaras? a ver ¿nos saldría bien el juego? de momento no, así no va a ser las reglas creamos las reglas de momento ¿cierto? y su mamá por ejemplo se va al mercado ¿qué pasará si no lo planificara? a mí nada más voy al mercado me regreso me olvido otra cosa voy a mi casa otra vez al mercado se cansa ¿compraría cosas sin saber qué necesitamos? claro no sabemos si mamá dice voy a cocinar por ejemplo ají de gallina y hago dos puños y me olvidé la lechuga otra vez no planificó bien no hizo una lista para comprar ahí se olvidó por eso es necesario la planificación una lista es una lista entonces la planificación ¿solo sirve para elaboración de texto chicos? ¿o sirve para la vida diaria? ¿qué opinan ustedes? Jennifer Jennifer ¿estás ahí, ja? sí la planificación ¿solo me servirá para elaborar textos o también me sirve para la vida diaria? para elaborar textos ¿ah? ¿pero solamente para eso o también me sirve para otra cosa? sí también para otras cosas para otras cosas ¿a qué otra situación se puede aplicar de la vida? por ejemplo ¿para qué? profesor no se escucha muy bien porque algunos tienen el micrófono prendido ahorita voy a escuchar ya, a ver vamos a ver ¿para qué otra situación se puede aplicar la planificación chicos? por ejemplo cuando ustedes han planificado ¿qué quieren hacer para terminar el artesanario? ¿no es cierto? ¿para qué hacer la planificación? para saber para poder organizar en cada momento de nuestra vida cuando yo me voy a una fiesta planifico mentalmente me baño me arreglo otra cosa me pongo si fueran mujeres me pongo bicaretes me pongo me pongo mi colonia ¿no es cierto? planifican cuando su mamá se va al mercado cuando usted su papá va a construir algo de su casa va a hacer un jardín ah, planifico primero ¿qué hago? revuelvo la tierra no lo planto primero la planta si lo revuelvo la tierra lo abono ¿verdad? ¿creen que servirá para todo momento de la vida diaria la planificación? ¿tú qué opinas Anderson? ¿le servirá para todo momento de la vida diaria la planificación? ¿sí o no? ¿Anderson? Sí, profesor ¿verdad? hay que planificar si yo me voy por la calle con mi plata hay que planificar que me pueden cuadrar me pueden asaltar con algunos pandillas y me lo escondo bien o no llevo toda la plata un poco nomás ¿verdad? Sí, profesor muy bien ahora vamos a aplicarlo aprendido lo que ya hicimos esto de acá ya resolvimos este cuadro de acá también ya textualizamos es decir ya escribimos nuestro cartel son dos dos actividades que van a hacer en su cartel ¿verdad? ¿no es cierto? entonces vamos a aplicar lo aprendido van a conversar con algún familiar van a responder esta pregunta ¿qué van a hacer ustedes cuando termine la pandemia? mira lo que dice planifiquen juntas o juntos ¿qué podrían hacer cuando se acabe el tiempo de la emergencia sanitaria? ¿qué podrían hacer? yo por ejemplo he dicho que me voy a ir a la playa dos horas o tres horas hasta calzarme de estar al aire libre sin la mascarilla por supuesto cuando ya termine la emergencia o poniendo desde en cuando la mascarilla por si acaso ¿no es cierto? ustedes pueden planificarse con su papá por ejemplo ¿qué quieren hacer? de repente quieren irse a un parque respirar ahí de puro ¿no es cierto? otros ¿qué quieren hacer? queremos salir al bolo a ver aunque sea ¿no es cierto? ¿verdad? esa es la esa es la que quiero que la tercera tarea ¿qué van a hacer con sus familias? no ustedes solitos no yo me voy a jugar pelota primerito porque estamos en familia la padre dirá bueno ya tengo hijos la pandemia vamos por ahí a caminar juntos a ver cómo era antes las cosas ah mira ya no es como antes ustedes se dan cuenta ah mira todas las gentes ya no es como antes ya no todos no compran en la calle porque ya se cuidan tienen miedo que pueden llamarse de cualquier cosa se dan cuenta van a observar también van a darse cuenta de que las costumbres se van a la playa algunos comprarán pero otros ya se alejan de los otros por si acaso se van a enfermar van a darse cuenta de esas actitudes de la gente a pesar que estén vacunados ¿no es cierto? porque es cuando termine la emergencia sanitaria ¿qué van a hacer ustedes? la tarea es esa planifique miren lo que dice planifique puntos ¿qué podrían hacer cuando está el tiempo de la emergencia? por ejemplo y yo lo que fuera la emergencia sanitaria vamos a planificar vamos a ir un día a profesor a llevar por ejemplo a recorrer porque hay tantos juegos por ahí en Simbal ¿verdad? vamos a ir por ahí a relajarnos ¿puede ser o no chicos? a ver ¿alguna pregunta chicos? sí profesor Anderson ¿quién Anderson? profesor ha revisado desde ayer que no ha revisado ahorita bueno eso está todo junto ahorita porque las tareas son juntas de ayer con esta tarea de acá son juntas ya entonces ahora sí vamos a revisar vamos a ver si ustedes han hecho sus tareas vamos a ver a ver planifique mi propuesta de juegos si planificaron respondieron acá chicos muy bien si lo han hecho perfecto voy cumpliendo siguiente ¿qué dice? o se ve los carteles para tomarlos como ejemplos para elaborar el mío porque si no no hubiéramos sabido cómo hacerlo y acá van a seguir con eso con eso van a ser el suyo ¿verdad? muy bien perfecto luego dice conversé con mi familia para planificar lo que podría hacer cuando termine yo le dije ahí a mi papá la emergencia sanitaria porque esto de acá van a conversar en familias que podrían hacer si lo hicieron lo escribieron acá ¿verdad? aquí lo van a respond lo van a respond esperen chicos mirá ponte la ¿aló? ¿aló? ¿con quién hablo? con Moisés no me llevo los días oye ¿qué pasó Moisés? no me llevo los días porque no hay luz y hoy día tan poco ya sí sí hijo ya ya sí yo sé pero cuando ya están en casa también se está yendo la luz yo sé que es así ya hijo ya lo voy a enviar al grupo dame el número a ver ¿cómo hacemos? dame ya 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 hijo ya 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 chau cuídate ya hijo ya chicos sí a veces pasa esos imprevistos ¿no es cierto? ¿verdad? ¿sí les ha pasado alguna vez a ustedes esos chicos? sí pero no es toda la semana pero se avisa ¿no es cierto? muy bien entonces esa es la actividad del día chicos ¿qué les parece fácil o difícil? como se habrán dado cuenta la actividad de ayer tiene relación mucho con la de hoy día ¿verdad? ¿sí o no? sí muy bien entonces chicos a las 11 espero que entren todos porque no es no entran todos profesor ustedes saben que va a haber vacaciones va a haber vacaciones de cuatro veces al año ¿verdad? escúcheme entonces yo necesito que todos entren para poder hacer el informe entonces yo necesito que no es